He visto tu cara en días de ficción y sentí un vacío, un diagnóstico precoz Típico de California, un instante resplandor al borde del abismo Donde hibernan los bitch boys y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior He visto tu cara por la televisión Orejas de conejo y una bola de algodón Y decidí huir contigo, huir contigo a México Descubrir algún atajo para salvar el mundo Típico de California, un instante resplandor al borde del abismo Donde hibernan los bitch boys y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Y un detector de metales muestra mi vida interior Música